¿Qué tal? Vamos a empezar ya con la reta de Emil y Radio OVNI, top la reta, top 1 de Zelaya, ¿verdad? Top 1 de Zelaya Son roto contra roto Aunque yo creo que está más roto Olimar Es que, es que, es que estoy solo, como que necesito conversar Conversa contigo mismo, así funciona Espera, estoy viendo cuando sale algo interesante Ya de un pedo se van los dos De un pedo Con intereso de calidad Si, mole Y el perro, ni nada ¿Y chaparricos? Nadie No, mam Es que es pigmento amarillo Y se fue Pero ya está todo entintado, ahorita también ya con eso De un downtids, de un básquet Pero pues lo cacho Se da un virroto de Oliman. Tiene armor. Ya está todo entintado. Parece como otro Pikmin. Pikmin morado. ¡Ya! ¡Un perro se va! Pero lo está espaciendo un perro. ¡Listo! ¡No manches! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lingling! De un agar, de un agar. ¡Ya! ¡Ya se fue! ¡Ya! 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 ¡Ya mamó! Ya se fue. Pero parece que los Pikmin están bien castrantes. Yo he jugado contra pocos Oliman, pero es súper castrante. Es que te desesperas en cuanto tienes un Pikmin en la cabeza. Donde lo tengas, te desesperas. Estás subiendo porcentaje de a gratis. Ve, ve, ve. Ya tiene como tres ahí. Ve, se desespera por quitarse luego lo que hace. Pero está bien. Yo creo que el matchup está... No, sí creo que está a favor un poquito de Oliman. ¿Cómo puede ver ese, güey? Sí, cómo puede ver con el casco pintado. Se ve que venció. Pero es que es radio OVNI, güey. Es un OVNI. Ve por la cañita. Ah, y es radio. O sea, es radio OVNI, güey. Como los murciélagos. Debería quitarse los Pikmin cuando se hunden la tinta. Nada más se los quita. Ah, sí, sí está difícil el asunto. Ya, cualquier cosa se va. Sí. Pikminazo morado. No se le pegó. Ya de un agarre, de lo que sea, también se va. Los dos. Bueno, un poquito más este... El Ling Ling. Buen parry. Ah, ya, ya. Bailó. Un O Cero Radio OVNI. Uno. Un O Cero Radio OVNI. Hey, hagas un clip de por años, culos. Sí, es que es clip de por años. ¿Qué? ¿Qué? No chinga a tu madre. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Te pides que sólo quieren ganar. No manches. No, no, no. Así vez una vez pasada ganaron los escenarizados de Miami. Los escenarios de no sé quién. Sí, sí, el pide. Pиновador. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¿Tacos? De canasta, tacos. 3, 2, 1, GO! Ya esta pintado otra vez el Pikmin Lolliman, si color cheese, para que no salga tan feo, este es un Pikmin Max, si es lo que dije, ah ya tiene 101 de volar, y trae un Pikmin pegado a Nacho, es 2% de volar, por disco de Pikmin, pareció como que si, por segundo de chingón, 2, 2 discos, pero con el B neutral se los quitan, ah ya, son feo, 3, 2, 1, GO! 4, 2, 1, GO! 6, 4, 1, GO! El B neutral de Nini está como muy perrón para espaciar, porque tampoco tiene como lag, nada más como que espacia, espacia, como que te pica para que vayas por él y luego ya lo quita y sin lag. ¿Está comentando? Le estoy platicando a Ero y a quien le contesta, con seña nomás. ¡Ah, no sé si es que sí! ¡Ah, pique en plan! ¡Ve, le sube 5% por mordida! ¡No manches! Ese le sube 2%. Ok. 2.2. ¿Desconectaron el internet? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el internet? ¿El móvil? ¿Está prendido? ¿Cuál es el internet? 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 ¡Suscríbete al canal!